punto com de Oscar Adrián, los cuales se van a impactar, no se pierdan ningún video y suscríbanse para que puedan verlos, compartirlos en nuestro canal. Arrancamos con este video que nos sacó de onda, los padres de familia estén al cuidado de sus hijos porque cada barbaridad que hacen, cada tontada que hacen los niños, miren, pueden ocasionar sus hijos graves problemas si ustedes no están al pendientes de él y dan risa, risa de la buena. Así le pongan el tiro porque esos chamacos están pero gruesos este año, ¿sale? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Ahí va el niño! Vamos a ver qué quiere hacer. No toques eso, por favor. ¿Qué te vas a dar en la torre? ¡La torre de San Juanico! ¡No, no lo toques! Mira, y acá el tontito viendo. ¡Señor! Distrayéndose con los tenis. ¿Quién sabe qué esté comprando? A ver, al chamaquito ya le gustó, ya, vale, joder, este. Ay, imagínate que si se atara. No, ahí va, ahí va. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Hijo! ¡A eso es más! ¡Ya, vale, joder, este! Apenas ve a los papás, mira, y la señora. ¡Ay, qué le ha pasado!